La respuesta ProVida a la infertilidad es el tema de hoy en Informe ProVida. La respuesta ProVida a la infertilidad es el tema de hoy en Informe ProVida. La respuesta ProVida a la infertilidad es el tema de hoy en Informe ProVida. Es una cruz pesada que muchas parejas viven todos los días. De hecho, una de diez mujeres va a enfrentar la infertilidad en su vida matrimonial. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los ProVida y de la iglesia ante tal sufrimiento? Porque sabemos que el gran anhelo del matrimonio es tener hijos, es el fruto del amor. Pero, ¿qué pasa cuando una pareja ve que no puede concebir un hijo? ¿Qué pasa? Bueno, típicamente lo que pasa, Patty, es que una pareja va con su médico. Lógico. Y les cuenta al médico que no pueden concebir un hijo. ¿Y cuál es la respuesta típica de un médico? Recomendar la fecundación in vitro, que está muy de moda, que es una industria muy lucrativa, pero que tristemente es un peligro para la vida. De hecho, muchos bebés mueren en el proceso. Embriones concebidos que después no logran implantarse son descartados o abandonados o usados para experimentos médicos. Así que, Patty, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Qué pueden hacer las parejas? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la fecundación in vitro, cómo funciona, por qué la iglesia se pronuncia en contra de este procedimiento y también cuál es la esperanza. Porque estamos aquí, Patty y yo, tú, aquí para dar información que va a alentar a las personas a abrazar la cultura de la vida y entender que existen maneras de abrazar el plan de Dios y que en Provida existen diferentes desarrollos para poder ayudar a las familias a tener hijos de una manera ética y una manera que respeta el plan de Dios y respeta la dignidad de cada ser humano. Así es, Astrid. Por eso es importante cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión muy grande, por ejemplo, una cirugía o algo que recomienda el médico, es importante siempre ver qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice el catecismo, qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, siempre recurrir a la fe católica, a nuestras enseñanzas, porque muchas veces, Astrid, los médicos recomiendan una terapia o un tratamiento y va contra nuestra fe. Y muchas personas no saben que podemos caer en grave pecado mortal. Entonces, por esto, este tipo de programas también es para ayudar a las personas. Y lo bonito es que la iglesia católica siempre tiene una solución natural, sana también para la mujer y para el hombre, para la pareja, para la familia. Entonces, bueno, muy contenta de que estamos dando este programa, porque sé que va a ser mucha ayuda para muchas parejas, Astrid. Exacto. Mira, Patti, los índices de infertilidad van en incremento. O sea, una de cada diez mujeres va a pasar por la infertilidad. También los hombres sufren de infertilidad. ¿Por qué? Bueno, pueden ser varios factores, factores ambientales, factores genéticos. También el esperarse a casarse más tarde, que a mí me parece un error. Creo que las parejas, si son maduras espiritualmente, pueden casarse de los 20, 25 años. ¿Por qué no? Pero el mundo les dice a las mujeres, sobre todo, que esperen, que se realicen, que tengan una carrera, que hasta los 30 y tal vez entonces casarse y tal vez entonces tener hijos. ¿Y cuál es la sorpresa de las mujeres después de que logran estos logros en el mundo? Después se casan y quieren tener hijos y encuentran que no pueden concebir un hijo. Es la triste realidad. Entonces, yo diría que viendo toda la realidad que estamos viviendo, inclusive los cristianos caemos en esos engaños de no abrazar el plan de Dios, nuestra vocación. Entonces, vemos esos factores de infertilidad, de no poder concebir un hijo naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Se recurre a esto que se conoce como la fecundación in vitro, típicamente también otras cosas como la inseminación artificial, vientres de alquiler que tenemos que tocar sobre eso. ¿Pero qué es la fecundación in vitro? Eso básicamente es crear un ser humano en una probeta, bebés de probeta, donde se toma la célula de la mamá, el óvulo, y se une a la esperma del papá en esta probeta, creando no solo un embrión, Patty, varios embriones con la esperanza de que alguno se implante. ¿Qué quiere decir? Que muchos bebés mueren en el proceso. De hecho, casi el 90% de bebés concebidos en el proceso de fecundación in vitro son destruidos, descartados, abandonados, o usados en experimentos médicos. Entonces, entendamos cómo esto es en contra del plan de Dios. Y por cierto, Patty, no se les dice a las familias cuando van a preguntar sobre este procedimiento, no se les explica cómo funciona, cuántas vidas se destruyen, porque no se consideran vidas. Un embrión es simplemente un producto para usarse. Eso es contra la dignidad de la persona. Se destruyen embriones en el proceso, se abandonan embriones. Son experimentados también los embriones que no son queridos, entre comillas. Y también hay luchas legales entre las parejas que conciben hijos, y después, ya sea que no quieren los embriones, porque se pelearon y se separaron, o uno sí los quiere y otro no quieren los embriones, como fue el caso de esta actriz famosa, Sofía Vergara, y su exnovio, Nick Love. Él quería que sus hijas se lograran, ella no quería porque habían terminado su relación, y este pobre hombre estaba luchando legalmente por el derecho de poder salvar a sus hijas. Fue algo muy triste de ver, también Nick Love, por cierto, era un hombre que había sufrido por el aborto, su exnovio ya tiene un aborto, así que es un hombre que ha sufrido ya la pérdida de un hijo, y ahora estaba enfrentando la situación de perder otras dos personas en su vida, sus hijos. También el aborto selectivo, cuando se implantan los bebés, Patty, y tal vez se implantan demasiados, ¿qué pasa? Tres o cuatro, se hace el aborto selectivo, reductivo. Parejas eligen abortar uno, dos o tres para que se quede solamente un bebé, o dos, o si son dos, si es hombre y mujer, eligen el que quieren. Ven ustedes cómo es un proceso muy destructivo, muchas vidas, se pierden, y también hay efectos secundarios, como en el aborto, Patty, también en este procedimiento, la mujer, como ella se administra tantas hormonas para estimular los óvulos, mujeres pueden sufrir cánceres, muchos efectos secundarios en la mujer, y también este procedimiento tiene muy bajo índice de éxito. Muy pocos bebés son concebidos por ese proceso, en comparación con todos los bebés que se mueren. Así que, por favor, entendamos que esta no es la solución, es contraria al plan de Dios para el ser humano. La iglesia enseña que cada bebé merece ser concebido como fruto de amor en el abrazo marital de los esposos, y ser criados por sus papás, tener un vínculo con mamá y papá, y este proceso va en contra de ese plan natural de Dios para cada ser humano. Sobre todo, esos niños tienen el derecho a nacer de la manera, y ser concebidos de la manera que Dios lo diseñó. Así es, Astrid, yo tuve el gran honor de conocer al obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reg, un defensor de la vida muy poderoso en España, y él escribió un pequeño libro, más bien es como una carta, que se llama Misericordia también para los embriones. Y esta carta habla de dar posada a los primeros peregrinos, que son los bebés indefensos dentro del vientre de su mamá. Y una frase que me impactó mucho en esta carta, él dice que la existencia de los laboratorios para el procedimiento del in vitro es tener campos de congelación de embriones. Y él dice que no se vale, porque sabemos que este procedimiento, Astrid, del in vitro es muy costoso, puede costar hasta 25 mil dólares. Y él dice y afirma que no se vale negociar la vida de los embriones, porque la vida no tiene precio. Y sabes que hoy en día, Astrid, yo pienso que muchas parejas están poniendo la confianza en los laboratorios, en las manos de los científicos, y han dejado de poner la confianza en las manos de Dios. Hemos perdido esa confianza de decir, Señor, lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Yo quiero estar en tu voluntad. Y como dices, Astrid, es una cruz pesada para muchas parejas, pero a veces tenemos que aceptar esa cruz, porque el Señor sabe lo que es bueno para nuestras almas. Y si por alguna razón no han podido concebir, es porque tal vez eso nos purifica para ser santos, ¿no? Pero sí hemos puesto hoy en día a esta sociedad, a esa generación, la confianza dentro de los laboratorios y a la ciencia. Sí, mira, Patti, lo interesante de todo esto es que ante esta cruz tan pesada, sufrimiento, anhelo tan grande, la iglesia tiene la respuesta, como tú lo dijiste, confiar en Dios, pero también Dios ha iluminado a médicos pro vida para poder producir alternativas que son éticas, que sanan a la mujer, que buscan el problema de raíz para poder ayudar a la persona, siempre confiando en Dios, porque como dice el catecismo, un bebé, un hijo, es un don, es un don de Dios, Dios te da este don. Así que no puedes exigir un don, Él te lo da, pero no podemos ir contra ese plan de Dios, mucho menos destruir vidas, y muchas personas no lo saben. Como Católicos Pro Vida, Patti, tenemos la respuesta que se llama la Napro Tecnología, que fue desarrollada por el Dr. Thomas Hilgers aquí en Estados Unidos, en Nebraska, y él ha sido un pionero que ha ayudado a muchas, muchas parejas a concebir y también ha entrenado a médicos en todo el mundo para poder ayudar a parejas a concebir naturalmente, siempre poniendo la confianza en Dios, pero dejando que la ciencia usada para bien, para sanar, para respetar la vida, se encargue de llevar a cabo el plan de Dios. Yo tengo unos amigos que jóvenes se casaron y no pudieron concebir, y aquel entonces era muy nuevo esta tecnología. Ellos viajaron a Nebraska a conocer el médico y encontraron esta respuesta tan hermosa. Ahora tienen seis hermosos hijos, así que no podemos guardar este regalo tan grande de Dios que Dios nos ha dado en la medicina, pero como no es tan lucrativo, Patti, por eso no se conoce tanto. Se lucra tanto con la fecundación in vitro. Y cuando va una mujer a la clínica de la fecundación in vitro, no se la examina para ver si tiene alguna enfermedad, que se pueda curar, para que pueda concebir naturalmente. No, simplemente se administra este procedimiento, ella se convierte en una incubadora, básicamente. Sí, el bebé es un producto del consumidor. Es algo terrible, así que ojalá más personas lo puedan conocer. Vamos a ir a un corte y próximamente les vamos a dar más información sobre la bella alternativa de Napro Tecnología. Ahora volvemos. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. Soy Astrid Bennett Gutiérrez y me acompaña Patricia Sandoval desde Birmingham, Alabama, y estamos hablando de un tema muy delicado, pero también muy bello, porque queremos dar esperanza ante una situación muy real, Patti, que viven las parejas en el mundo. Muchas de ellas viven con la cruz de la infertilidad, anhelando un hijo, no pudiendo concebir algo que es tan natural para el matrimonio, el fruto del amor entre los esposos. Y tristemente, muchos caen en el engaño de estas tecnologías, como la fecundación in vitro, que crea embriones para que muchos de ellos ni siquiera se logren, no se implanten y esas vidas se pierdan. O la inseminación también artificial, que muchas mujeres buscan para poder concebir un hijo. Sabemos que muchos hijos que son concebidos por ese método, de hecho, una joven americana, Alana Newman, ella tiene un ministerio completo, ella es hija de un padre que es donante de esperma. Ella dice que ella le afectó mucho psicológicamente, el no haber tenido a su padre, haber sido concebida de esa manera. Entonces, sabemos que inclusive los hijos, particularmente los hijos, son los que pagan el precio de estas tecnologías que ponen a los médicos y a la tecnología antes que a Dios y su plan tan bello para la humanidad. Entonces, quiero nada más aclarar aquí lo que dice el catecismo sobre la fecundación in vitro. Dice que en 23.77, dice que la fecundación in vitro es moralmente inaceptable porque separa el acto sexual del acto procreativo. Y también les invitamos a buscar un documento hermoso que se llama Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Ahí van a encontrar este pasaje tan importante que el hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona. El hijo no puede ser considerado un objeto de propiedad a lo que condiciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos. El de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde la concepción. Sabemos científicamente, Patti, que un ser humano comienza en la concepción. Así que cuando se hace in vitro, se están creando muchas personitas únicas, irrepetibles, hechas a la imagen de Dios, como hablábamos tú y yo antes del programa, con almas y ángeles guardianes. Así que se merecen todo el respeto. Y queremos aclarar también que un hijo concebido por métodos artificiales también son hijos de Dios y los respetamos como tal, aunque no estemos de acuerdo con el método que se esté usando para concebirlos. También lo que se ha hecho muy de moda, Astrid, es alquilar de vientres, ¿no? Y también esto no es aceptable. Mira que hace poquito una amiga mía sube en sus redes sociales que su hermana le presta su vientre para que ella y su esposo puedan tener un bebé. Entonces yo me puedo imaginar la gran confusión que va a sufrir ese bebé cuando se da cuenta, cuando esté obviamente más grande, que su propia tía dio luz a su vida, pero que no es su mamá, ¿no? Y también para la hermana de la amiga, la tía, dar luz a un bebé y totalmente desprenderse, yo pienso que tiene que causar un gran desorden en toda esa familia, una gran confusión y esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es orden, naturaleza y confianza obviamente en Él, ¿no? Entonces también esto que los artistas también están propagando, como por ejemplo Ricky Martin, que también hace poco él dice que compara a las mujeres que adquilan su vientre como la Virgen María, bueno, que no nos vayan a confundir estos tipos de situaciones, que no es aceptable en la iglesia también la alquilación de vientre. Es un área de mucha explotación de mujeres, inclusive mujeres de países de bajos recursos son explotadas, les pagan para que básicamente sean incubadoras para un bebé, se consigue un óvulo y se implanta este bebé en el vientre de esta mujer y hay cláusulas en ese contrato donde si el bebé no viene sano, ella tiene que abortar, si vienen dos, tiene que abortar uno o si cambian de parecer, debe abortar. Imagínate qué terrible trauma para esta mujer que en su desesperación y necesidad está buscando ganar un poco de dinero y se presta a esto, es un trauma terrible y esos bebés mueren porque una persona tiene este deseo de tener un hijo, pero de esta manera tan contraria al respeto a la vida, no se debe de promover, se debe de compartir la verdad sobre lo destrazoso que es esto y que no se debe de hacer porque se destruyen vidas y también es contra la dignidad de esas mujeres que son explotadas en el proceso, pero también aunque se presten a eso como lo hizo esta persona, la hermana, el hijo también sufre mucho, físicamente los hijos son menos sanos, más propensos a enfermedades, a morir temprana edad por esos procedimientos. Entonces mira, queremos hablar en esos cortos minutos que tenemos que nos faltan sobre la naprotecnología, vamos a darles información en la página de Informe Pro Vida sobre esto, pero básicamente ¿qué es la naprotecnología? Es un procedimiento médico, tratamiento para encontrar el problema de raíz en la mujer, para poderle corregir infertilidad o también para poderle corregir un problema de abortos espontáneos repetitivos, depresión postparto, o sea que es una medicina para sanar y para corregir y muchas parejas están concibiendo hijos naturalmente porque se corrigió algo de fondo, de raíz. Entonces recomendamos mucho que las personas busquen eso. También el método de planificación natural es una manera de que la pareja pueda saber cuándo es más fértil para poder posponer un embarazo o para poder concebirlo, porque Dios quiere co-crear con la pareja y nos ha dado este bello regalo de la planificación natural para un familiar, que se conoce como Billings, Creighton, Simpto Termal, en las parroquias lo enseñan y es una manera que para cada pareja sepa cuándo es más fértil y para poder ser generosos con Dios para concebir hijos. Así que por favor no pierdan la esperanza, publiquen esto, compártanlo, cuando alguien les consulte sobre esta situación, ustedes como católicos providas sepan dónde acudir. Y queremos compartir algunos recursos, Patti, que pueden las personas buscar para informarse más sobre este tema. Bellos documentos, Dignitas Persone y Don Invite. Ambos están en el sitio del Vaticano, vatican.va, y naprotecnología en español, fertilitas.es, y el Instituto Pablo VI en Omaha, Nebraska, es donde está el Dr. Thomas Hildgers, y también él tiene un directorio de médicos en Estados Unidos y todo el mundo que están entrenados en este método, naprotecnología, y también busquen familias de las Américas u otros sitios para encontrar la planificación familiar natural. Todo lo pondremos, Patti, en la página para que los amigos los busquen. Compártanlos. Es una buena noticia. Las parejas que usan fecundación in vitro muchas veces están sufriendo tanto porque realmente es una cruz. Es muy caro. Emocionalmente, físicamente sufren mucho. Pero la tristeza de no concebir o también enterarse que concibieron hijos que al final murieron es una terrible situación. Así que si las personas han hecho esto y no sabían, no es pecado. Pero ahora que ustedes saben, recurran a los métodos que son pro vida, que son sanos y que son los que funcionan, Patti, realmente, según el plan de Dios. Así es. Y mira que también quiero hablar un poquito de la adopción. Adoptar un bebé también es una bendición tan grande para la pareja y también para ese bebé. Ese bebé o ese niño o niña que desea tener una familia amorosa. Y esta pareja también que tiene ese anhelo de amar un hijo y crear un hijo. Y muchas de las veces, Astrid, escuchamos muchos testimonios que cuando una pareja adopta un bebé, casi siempre después de eso pueden concibir ellos mismos que están un poquito más relajados. Y bueno, ha ocurrido muchos testimonios de la cual pudieron concibir después de adoptar. Y también hay santos, hay santos que podemos orar y podemos recurrir a ellos. Santa Diana Beretta Mola es una de las santas que es su especialidad de interceder por las mujeres y los hombres que no pueden concibir un bebé. Yo he escuchado personalmente testimonios a personas que han orado a los santos como Santa Diana y Santa Filomena, que es la santa patrona de los bebés. Y bueno, Dios también hace milagros a través de la oración. Claro, mira, Patti, quiero dar también unas llamadas a la acción. Aprender sobre este método y compartirlo en redes sociales para que las personas se enteren sobre esta buena noticia de naprotecnología y también el método natural conocido como Crayton, es el que desarrolló el doctor Thomas Hildress que acompaña la naprotecnología. Así que ustedes pueden buscar aprender este método que es el único que la iglesia permite. No permite anticoncepción, ni ligadura de trompas, ni vasectomía. Eso está en contra del plan de Dios es pecado serio. Solamente los métodos naturales para concebir o posponer un embarazo. También conseguir un catecismo, por favor, tengan siempre con ustedes el catecismo para buscar, consultar. Sale alguna noticia que Ricky Martínez tiene un hijo por el ambiente de alquiler. Busquen ustedes en el catecismo a ver qué dice Dios. Para ustedes tenerlo muy claro porque el mundo confunde a las personas y no sabemos cuál es la verdad. Pero acuérdense que el plan de Dios siempre es el plan correcto. Oramos para las personas que tienen esta pesada cruz de no poder concebir un hijo. Pero les invitamos a que confíen en Dios. Acuérdense que también la paternidad, maternidad es espiritual. Y tal vez Dios les llame, como decía Patty, a recibir un hijo adoptado. Que es un plan bello. Muchos niños que están anhelando unos padres. Y es la solución al problema del aborto. Es que entendamos que no hay ningún hijo que no es querido. Todo ser humano es querido por alguien. Primero por Dios. Y que hay muchas parejas que están dispuestas a recibir a un hijo adoptado también. Bueno, te agradezco tanto tu aporte. El día de hoy, Patty, se me hizo muy corto el tiempo para dar esta información. Pero ojalá consulten la página de Informe Pro Vida en Facebook. Ahí pondremos más información. Todos los recursos que hemos nombrado vamos a ponernos en la página para que ustedes puedan leerlos, compartirlos y dar esperanza y salvar vidas. Esto ha sido otro episodio más de Informe Pro Vida. Acuérdense que todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.